Es uno de los abogados de los denunciantes. Doctor, muy buenas tardes, Ezequiel Spilman los saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Cuenta rápidamente y sencillo, como dice algún que otro conductor, ¿qué es lo que pasó? Es decir, ¿por qué iniciaron esta causa? ¿Qué es lo que no hizo el empresario Cristóbal López con su socio? Sí, a ver, Cristóbal López adquirió los medios de Daniel Haddad, esto lo recuerdan todos. Inmediatamente comenzó con una serie de despidos de periodistas y de personal muy identificado con Haddad y muy poco identificado con el gobierno que en ese momento dirigía a los destinos de este país, entre ellos Marcelo Longo Barbie. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue revisar si se había cumplido con la obligación de pagar los aportes y contribuciones de todo el personal. Con un sistema muy simple, nos metíamos en la página de AFIP, mis aportes, aportes en línea y veíamos si se habían pagado o no. Nos llevamos a la sorpresa de que a partir de abril del 2012, cuando ellos hacen cargo del canal, no habían pagado ningún aporte retenido al personal. Bueno, a partir de ahí iniciamos inmediatamente una denuncia y la jueza Estraquia, con una investigación realmente muy minuciosa, llegó a la conclusión de que efectivamente no se había pagado ningún aporte retenido a los trabajadores. Sabido es que tenía como modus operandi este grupo económico indalgo, no pagar ningún impuesto que retenía, ya sea el impuesto de la transferencia a los combustibles, es muy conocido el tema del combustible, lo mismo hacía con los aportes de los trabajadores, lo mismo hacía con las retenciones de los peajes, y con esos fondos lo que hacía era capitalizar sus empresas o adquirir nuevas empresas. Claro, hacía bicicleta con la plata de los empleados, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, en definitiva con la plata de todos, es decir, todo ese dinero que debió haberse haber sido abonado en la AFIP, en lugar de hacerlo compraba nuevas empresas. ¿En promedio, doctor, eran cerca de 20.000 pesos que debía Cristóbal López a cada uno de los empleados? No, 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 para que se consuma el delito tiene que haber una retención superior a 20.000 pesos por mes, esto obviamente era muchísimo mayor, estamos hablando que entre todos los grupos, entre todas las empresas de medios, superaba los 300 millones de pesos. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es la situación ahora? ¿Se arma un plan de pagos? Porque una de las cosas que decían en la empresa, en el grupo Indalo, es que como se metieron ahora en la moratoria habilitada por la AFIP, irían a cancelar todo esto. Sí, esto realmente es lamentable e indignante, porque en definitiva a ninguno de nosotros, los ciudadanos comunes nos permiten no pagar esa cantidad de impuestos y después nos dan una moratoria para pagarlo. Acá lo que han hecho es a fines de marzo darle la posibilidad de incorporarse en moratorias que todavía ni siquiera están cumpliendo para poder terminar de pagar todas estas deudas que tienen. La verdad es indignante. Pero bueno, la jueza siguió adelante independientemente del tema de la deuda impositiva, es el tema penal que corre por vía separada, con lo cual ellos podrán pagar todas sus deudas, pero el delito ya lo cometieron. Claro. Porque al no depositar los aportes retenidos a los 10 días hábiles administrativos de haberlo retenido, ya cometieron el delito. Claro. Ahora, doctor, en este procesamiento, que usted recién decía, no es penal, no hay prisión preventiva. Ahora, ¿por el lado penal sí puede llegar a haber una prisión preventiva o es demasiado? Esto es penal, lo que pasa es que por ahora están procesados sin prisión preventiva, todavía se tiene que reunir o recabar una cantidad de pruebas y finalmente la jueza va a dictar su fallo definitivo, donde les puede imponer una condena de prisión que puede ir de dos a seis años. Depende la cantidad de años que le pongan, podrá tener prisión o no. Bien. ¿Esta operatoria comenzó, es decir, deja de pagar en el año 2012, 2013? Apenas toman los medios, tienen como actividad sistemática dejar de pagar los impuestos. Claro. A partir de mayo del 2012, concretamente. Y son entre 331 y 406 empleados de Grupo Indario, de C5N. No, solamente de C5N, porque después está Botión y Carradio 10 y todas las demás radios que tenían en ese momento. Esto es solo del canal. Eso es solo del canal. Bien. Ahora, ¿qué instancias se abran? Digo, ¿Cristóbal López puede apelar esta decisión o justamente con esta idea de que, como se metió en la moratoria, cierra, por llamarlo de alguna manera, el proceso? No, no, él podría apelar. Yo no creo que esto se cierre. Nosotros, obviamente, vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Lo mismo está sucediendo con, perdón, lo mismo está pasando con Idea del Sur. Claro. En Idea del Sur también hay una denuncia. Me imagino que la suerte que va a correr en ese caso los directivos de Idea del Sur van a ser exactamente lo mismo. Cristóbal López, Fajen de Sousa y, en su caso, quien fuera el presidente en su momento de Idea del Sur. Y nosotros, obviamente, vamos a hacer lo imposible para que esto siga adelante. Bien. Doctor, bueno, esperemos no verlo en C5N en breve, ¿no? Porque ahora que salió este fallo, quizás se transformó en un enemigo de algún canal. Sí, bueno, ya soy... Hace mucho tiempo me tienen caratulado como eso, pero bueno. Bien, doctor. Gonzalo Espinosa Paz, abogado justamente en esta causa por la cual fue embargado y procesado Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa.